No, ahora no es lo mismo nada, ahora no hay una mirada que... Te está alejando quien será, la mujer que te teme en la luna, porque no me ves, respira ni desnuda, siento que me apago en tu... ¿Quién nos puede parar? We're dancing in the rain, dancing in the rain, keep on like it's never ending, keep on... Dame un momento, quiero volver a inventar mi realidad, voy a soñar que esta historia no va a terminar... Aunque se acabe el mundo yo te buscaré, lo seguiré intentando, no me rendiré, no volveré a dormir si no puedo vivir soñando... No matter how far, wherever you are, my heart is bending on, and on, and on, no matter how long, I know that I belong, my heart is bending on, and on, and on... And I'm just gonna run, run, run to you... Oh, I'm just gonna run, run, run to you... No deseo a nadie más, eres para mí, nunca volveré...